Música Bueno, primero que nada, muchas gracias. La verdad que felicidad de llegar a un club grande como este. Ya que quería firmar para poder conocer a mis nuevos compañeros, poder arrancar a entrenar. Y bueno, nada, feliz de estar acá y ojalá que podamos lograr todos los objetivos que nos tracemos. Se dio rápidamente tu llegada, la posibilidad, llegaste acá. ¿Te emocionó cuando escuchaste el nombre? ¿Conocías algo de Independiente Medellín en Uruguay? Sí, obviamente que sí que conocía porque bueno, como te digo, es un equipo grande que ya ha jugado varias copas. Entonces, sinceramente allá en Uruguay eso se vio. Y bueno, cuando recibí el llamado del entrenador que le interesaba que yo llegara acá, la verdad que me puse feliz. Y bueno, lo primero que quería hacer era tratar de arreglar para poder estar acá. Y bueno, por suerte hoy se cumplió. Javier, durante tu carrera has tenido más jugado de volante, más jugado de defensa central. ¿Qué te dijo el profe que dónde te quería utilizar o dónde te sentís más cómodo y más fuerte? Bueno, mirá, con Julio, cuando lo tuve entrenador, yo con él jugué de volante. Y bueno, en el último equipo que estuve, a raíz de un problema de un compañero, de una lesión, el entrenador optó por ponerme de zaguero y bueno, creo yo que lo hice de muy buena forma. Jue los últimos diez partidos del torneo, lo jugué de zaguero. Y bueno, no es algo que me desagrade tampoco cumplir la función. Así que bueno, el entrenador tomará la... ya sabe cómo juega de volante. Creo que ha visto algunas cosas jugando de zaguero. Así que bueno, él tomará la decisión y yo estoy acá para sumar el lugar que me toque. ¿Tus expectativas en la llegada de la ciudad? ¿Te había algún compañero que había hablado? ¿Algún compañero que haya jugado en Independiente Medellín? ¿De pronto tenés alguna referencia a eso? Tengo compañero... he jugado con colombianos y me han hablado muy bien de esta ciudad y sinceramente, ni bien llegué acá, me trataron muy bien, muy amables y la verdad que bueno, como te digo, tenía muchas ganas de llegar acá y hoy que estoy acá, bueno, disfrutarlo al máximo y tratar de dar lo mejor de mí. Javier, para terminar, la gente está contenta con tu llegada, te han hecho saber a través de las redes y una invitación para que el hincha de Independiente Medellín acompañe, compre su abono y crea que el equipo va a funcionar ese semestre. Sí, la verdad que como te digo, contento y ojalá que se puedan dar todas las cosas y que el hincha se sienta muy identificado en este grupo y bueno, vamos a tratar de dar en lo personal lo mejor de mí y creo que mis compañeros harán lo mismo para poner este club lo mayor arriba posible. Así que bueno, ojalá que salga todo bien. invitar a toda la gente que bueno, que nos venga a apoyar, que nos acompañe y estar al firme con este club que bueno, si Dios quiere a fin de torneo vamos a estar festejando todos juntos. Gracias Javier y que te hagas un gran año. Muchas gracias.